Hoy en Hatemer, el legado... Esto es Hatemer, el legado. Cuatro generaciones que comparten mucho más que el apellido. La pasión por los fierros. Hatemer Restauraciones. Ahora es Hatemer, el legado. La pasión por los fierros. Llegamos a la etapa final de la Coupe Chevy Supersport modelo 72. El Chevrolet Chevy es un automóvil de turismo construido por General Motors de Argentina para la marca Chevrolet durante las décadas de 1960 y 1970. El coche es un derivado del modelo norteamericano Chevrolet Nova de tercera generación. Su aparición significó la difícil tarea de hacer sombra al Ford Falcon y al Ica Torino, los cuales ya estaban instalados en el mercado y contaban con buena reputación. Fue el coche más popular entre los fanáticos de la marca porque resultó ser el auto más ganador de la marca en su incursión en el turismo carretera. Aún hasta el día de hoy sigue participando tanto en esa categoría como en categorías zonales y continúa siendo objeto de veneración de sus fanáticos, quienes suelen juntarse y organizar clubes de fanáticos de este modelo y de modelos de la marca Chevrolet. En Argentina, la decisión de renovar la gama de vehículos ante la baja demanda del Chevrolet 400 fue tomada un año después cuando el ingeniero Bamonde, encargado del área de estudio de mercado de General Motors, comprobó que se trataba de un coche fiable para el tránsito en el país. Fue así que el 16 de agosto de 1969 se lanzó en la Argentina el nuevo Chevy, que fue llamado así debido a que el nombre original del auto, Nova, fue asociado con las frases No va, No va a andar, No va más, siendo este nombre considerado perjudicial para la marca en el mercado. En 1970 fue lanzado el Chevy SS Super Sport. El mismo venía equipado con el motor denominado 250, de 250 cilindradas, 6 cilindros en línea y 155 caballos de fuerza. Ese mismo año, la Asociación de Periodistas de la Industria y el Comercio Automotor eligió al Chevy SS como el auto del año. A raíz de ese éxito, se lanzó la Coupé Chevy SS con techo vinílico, motor 250 y caja de 4 velocidades. Hoy en Hatemer, el legado, veremos la restauración de una de ellas. Ya la hemos salido a probar, ya le hemos hecho todos los controles. Y bueno, otra revisión que hice es el armado del interior del vehículo, que bueno, como te dije recién, ahí están unos repuestos, ahí están en una bolsita todos los accesorios, no sé si faltará algo más para poder... Muy organizado, muy organizado, pero el tanque de combustible y el medidor de combustible... ¿No lo notaste? Bueno, es que querés que haga todo, yo sé, si vos notás nunca... Ese es tu trabajo, ese es tu trabajo. Sí, bueno, pero vos me tenés que decir a mí, che, mirá loco, yo no me puedo agachar a ver si está el tanque de Nasta o no está, porque yo me asumo que está el tanque de Nasta, ¿me entendés? Yo veo lo superficial, hermano. Para eso tenés la gente que te va a decir si está el tanque o no. Vamos a probarla. La verdad que, bueno, lo fui a probar y una maravilla. Para mí, que el dueño, cuando lo pueda andar, se va a llevar una grata sorpresa por el trabajo que tiene hecho. Estamos esperando a su titular que venga a ver cómo ha quedado su máquina, si le gusta el trabajo que hemos hecho. Acá está el gran Citroën Frankenstein. Frankenstein es una forma de decir, pero tiene nombre. El nombre que le ha puesto su dueño es Diógenes. Diógenes, el perro del Lillera. Soy propietario del Citroën. Ese Citroën llega a mí porque decidí un día comprarlo. Para hacer la ruta 40. Ese fue el primer viaje que hice con el Citroën. Original, motor original, mecánica original. Las decisiones eran estas. O hacerlo original para correr en regularidad, cosa que a mí no me gusta. Cambiarle el motor para que tenga un poquito más de velocidad. No tanta velocidad, sino que fuerza. Y el tercero era venderlo. Entre venderlo y cambiar el motor, me quedé con cambiar el motor. El Citroën 2CV es un automóvil de bajo costo producido por la marca francesa Citroën desde 1948 a 1990. Popularmente se conoce como dos caballos. Tal era la potencia fiscal del primer modelo basado en un motor de 375 centímetros cúbicos y 9 CV. Entre los años 1948 y 1990 se produjeron 5.118.889 unidades entre el 2CV y la versión furgoneta. El Citroën 3CV es una versión argentina del 2CV que se empezó a fabricar en el año 1970. Solo era una nueva designación del Citroën 2CV de 602 centímetros cúbicos. La designación 3CV corresponde a que los motores de 602 centímetros cúbicos poseían esta potencia fiscal en Francia, mientras que los anteriores de 375 centímetros cúbicos y 425 centímetros cúbicos poseían dos CV de potencia fiscal. En Francia y el resto de Europa, 3CV era el nombre informal del Citroën AMI, que también tenía un motor de 602 centímetros cúbicos, motor de 13 caballos a vapor. Se desarmó completa, se desarmó el tren delantero, se sacó la caja de velocidades, se sacó el motor, el diferencial, se sacó el techo vinílico para volverlo a rehacer. Era de color amarilla y la idea de él me trajo unas fotos, que son las que estamos viendo, de la idea que él tenía de que la Coupé fuera como una Coupé americana de los años 68. Hora y horas de chapa. Hora y horas de ajuste de carrocería. Hora y horas de pintura. Mucha mano de obra en pintura en el interior del vehículo, en el exterior, interior de puertas, interior del vano motor, interior del baúl. Hora y horas de ajuste de carrocería. Hora y horas de ajuste de carrocería. Un ardua tarea para el armado Un ardua tarea para el armado del motor También nos trajo unos accesorios para que le pusiéramos al motor Un múltiple carburador, inclusive tuvimos que hacer un lindo trabajo Para pasar los caños bajo carrocería Por el diámetro que tenían los caños Hubo que acomodarlos para que realmente quedara Que no se note el caño que tenía puesto en la base de la carrocería Además de la restauración del auto en sí Tenemos que hablar de una parte sumamente importantísima Que bueno, que a lo mejor hoy muchos no la tienen en cuenta O a lo mejor no la llevan a cabo por lo complicada que es hacerla Estamos hablando del tapizado del techo Esto es un tapizado hecho en simicuero Es un trabajo totalmente artesanal Como podemos ver en las imágenes Fue un trabajo complicado Arduo Que llegó tiempo Llegó manos de obra hombre Podemos ver Todos estos pequeños detalles Que tienen acá Estas costuras Que bueno Es un laburo totalmente artesanal Y se adapta totalmente a lo que era Esta Coupé Chevy de 1970 ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo ahí? Estamos viendo el trabajo que han realizado los chicos acá en el taller ¿Y? Está muy lindo Realmente A veces yo zapateo porque llevan muchas horas Pero Realmente Las horas las tienen que llevar Para hacer ese trabajo que se han hecho ¡Ja, ja, ja, ja! Me rompiste el auto Qué copado Mira, se abre ¿Viste? Es un Citroën de otro planeta ¿Y cuál es el objetivo de que se abra así? Charlando con el dueño Y con el chapista Le buscábamos la forma De cómo cambiar En caso de pinchar una goma Cómo cambiar la goma Ya que note Este Citroën Ya por fuera Es un Citroën Pero por dentro Su corazón y su base No es más un Citroën ¿Ah no? ¿Y qué auto es? Tiene toda la mecánica De un Dodge 1800 Tiene motor, caja y diferencial De Dodge 1800 Al tener diferencial No es más como era el Citroën El Citroën se levantaba Y la rueda se desprendía Claro, la carcelería se levanta Y queda el chasis En el aire Entonces la rueda Vos la sacabas Ahora Que tengo diferencial Es un problema Se levanta la rueda Junto con el auto Vos levantas el auto Y se levanta la rueda Entonces Hablando con el chapista Él me dio esta idea Porque la idea también Era cortar el guardabarro Para poner una tapa Y extraer la rueda Pero no me gustaba Así que Lo estudiamos con el chapista Y salió esto Entonces Vos pinchas una goma Tiene una mariposa interna Que vos la desenroscas Sacas el guardabarro Para el costado Acá va a llevar un soporte Como el capó Ajá Entonces esto va a quedar abierto Vos saca la rueda Tranquilamente La cambias Y lo volvés a su lugar Aparte Tiene todo guía Como se puede ver Para que el guardabarro Encastre bien Realmente quedó muy bueno Quedó chocho Por el trabajo Que estamos haciendo Ya lo tenemos En el 90% De la chapa Ya preparándolo Para pintura Y para colmo El auto Tiene nombre Se llama Diógenes El perro de Lillera Y a decir verdad No veo las horas De estar otra vez Haciendo rutas Con Con mis Diógenes El turno del tapicero Está en unos días Así que llevamos los asientos Para que los hagan Vamos a reformar La pedalera Como dijiste vos Para que los pedales Queden un poquito más adentro Que están muy afuera Sí Están muy altos Claro Están muy altos Porque antes el servo Los teníamos distintos Entonces Los pedales Se irían al servo Antes el servo Estaban inclinados Los pedales Estaban más abajo Ahora el servo Los enderezamos Los pedales Están más afuera Así que en eso Despreocúpate Bueno Dale Dale Te gano Le agarré Esa palanca Cambio Te gano Te gano Es que te salo Es que te salo La La El virus Este Que no se puede salir A No se puede salir A Viajar Si no Tenía una gana De irme A Buenos Aires A hacer un viajecito Así medio Con los pueblos Antiguos Dentro de Buenos Aires Acá ya está Como lo podemos ver Pintado Ya está armado Quería tener De dos colores Citroën Dice Dani Destacame los guardabarros Y así hice Los guardabarros Tienen un tono De amarillo Más oscuro Que toda la carrocería Tende Y que no Hay cosa que contar Talle Estamos en esa parte de la última, en la parte del tema de retoques, siempre cuando se termina un auto es inevitable que en alguna parte, como es un auto completo, por ahí, cerrada, alguna cachadura, algún detalle, pero bueno, este es un auto que tiene muchas cantidades de reformas con respecto a mecánica, respecto al tema del chasis, respecto a pintura, carrocería, así que bueno, la parte de pintura específicamente, acá usamos un acabado poliuretano en dos tonos, ha pedido el dueño para que se diferencie un poco la parte del guardobarro, hay que se noten bien las reformas que tiene hecha, y bueno, queda la parte final a darle ahí un par de retoquesitos que quedaron, está en la parte de instalaciones eléctricas, la parte mecánica, bueno, ya se ha aprobado, todo el tema es reformas, funciona bien, entra en delantero, así que bueno, ya en esa parte está bastante avanzada, casi finalizada, quedan a hacerle un par de retoquesitos, pero bueno, la máquina va quedando ya. También podemos ver cómo su propietario disfruta, en el momento de ponerlo en marcha, lo llamamos para que él nos diera el ok, qué tal estaba su auto y cómo funcionaba. Era todo una hazaña para que todo funcionara perfecto, y así fue, lo probó y vino contento como había quedado el auto. Gustavo Ramassa, nuestro amigo y titular del auto, confió en nosotros, y bueno, le estamos dando con el gusto, y estamos con los detalles finales, y ya se va para Hernán. Las manos de obra, de la puesta del techo vinílico, de las llantas, del ensanchado de las llantas, de todo el armado de la tapicería, de la parte de motor, la parte mecánica completa, tren delantero, todo lo que se hizo, ya se lo hemos mandado. Así que bueno, estamos ansiosos a la espera de que se venga a llevar su auto, para que sea otro cliente contento, pienso yo, y a disfrutar de su Chevy. Realmente el trabajo que se ha hecho en el taller, me parece que está muy bueno. Entonces vino acá, mi papá particularmente se lo mostró al auto, lo sacó, lo puso en marcha, lo revisó completo, y bueno, después marchó feliz para Río Cuarto, ¿no? Se fue andando, por supuesto. A diferencia de un montón de vehículos que se suelen ir en trailer, que fue y llegó 10 puntos. Bueno, Guillermo, una vez confiaste trayendo la Coupé amarilla, y ahora te llevas la Coupé como vos me mandaste en la fotito que te gustaba, ¿qué la tenés? Bueno, Dani, te agradezco así, la verdad es que quedó muy, muy lindo. La verdad es que no pensé, uno nunca cuando en su cabeza piensa cómo va a quedar, ¿no? Y aquí va a ser excelente. Realmente muy contento, y gracias por haber confiado en nosotros. Otro más que sale a la vida, que a robar miradas, que la disfrutes mucho. Gracias, Dani. Yo te bendiga, y bendiciones para tu nuevo hijo que viene este año. Gracias, Dani. Viene con el auto, este año viene con suerte, viene con auto y con el hijo. Yo te bendiga, saluda a tu ser. Gracias, gracias. Que seque a salud. Gracias. Muy amable. Buen viaje. Un gusto haberlo desconocido. No le pases 200. Gracias. En el próximo programa... Esto fue Hatemir, el legado. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Hatemir, el legado. La segunda parte. Amén. Gracias por ver el video.